Dinosaurios Esos asombrosos animales que quedaron en el pasado Y que a la mayoría Si no a todos los visitantes de este canal Nos encantan, y lo mismo pasa con Películas, series, videojuegos Y documentales de estas criaturas Lo que pasa es que Hay veces que en los documentales Vale, pues Digamos que pasan cosas un poco extrañas Haciendo que esos documentales No parezcan documentales como tal Así que en este video, tal y como veis por el título Vamos a nombrar varias de estas escenas O tendencias de algunas series documentales Que hacen ver a los documentales como No sé, dibujos animados De modo que antes de nada Deciros de que yo soy Blaken y Hoy os traigo este top 5 Momentos más De documentales de dinosaurios Así que sin más dilación Comencemos Vale, para hacer el video menos caótico Vamos a dividir estos 5 puestos del top En 3 secciones diferentes, ok Así que vamos allá con la primera sección Que vendría a ser Diseños desactualizados O grotescos En el quinto puesto Y más bajo Tenemos a Jurassic Fight Club O También conocido en España Como Lucha en el Jurásico Y en Latinoamérica Como Mundo Jurásico Que desde mi punto de vista Tiene más puntos negativos Que positivos Pero igualmente Es como infancia Así que pues Le tengo cariño Que queréis que os diga El tema es que Bueno Este documental Tiene diseños de Algunos dinosaurios Bastante extraños Como puede ser Este Paquillinosaurus Que si Este Paquillinosaurus Tal y como veis Tiene un cuerno Vale Así en plan Porque si O sea En el documental se explica Que aunque el cráneo es así Pues Se especula Que podría haber tenido Algún tipo de cuerno De queratina Aunque ningún ceratóxido Tiene cuernos de queratina Y todos son de hueso Pero vale Así que le ponen aquí Un cuerno Y bueno Incluso lo usa Para cortar a un Albertosaurus Por suerte En este documental Pues Los Albertosaurus Son dioses Así que lo manda a tomar por saco Y se lo come Como debe ser Lo dicho Jurassic Fight Club Tiene más puntos negativos Que positivos Pero todos los puntos positivos Se lo lleva por este pedazo Diseño de Albertosaurus Por favor Mirad Esa bestia Gente Es que Cuando lo vi por primera vez Cuando era pequeño Dije Mejor Dinosaurio De la vida De una Sigo Y claro Muchos podréis pensar Bueno Blinken A ver Si Está un poco raro Pero tampoco es para tanto Bueno Ahora vamos Con el puesto Número 4 Que es El Packer Dinosaurus De Amazing Dino World También conocido Aquí en España Como En tiempos de dinosaurios Dios gente Mirad Esa Cosa O sea Es Un Triceratops Amorfo Con plumas Y con un cuerno gigante Que le sale De No entiendo Por qué le ponen Un cuerno así O sea Ya habíamos hablado Que el anterior Dices tú Bueno Todavía me lo puedo llegar a creer Pero aunque está demostrado Actualmente que Obviamente El Packer Dinosaurus No tiene ningún cuerno Si no tiene una especie de Protuberancia Tipo ariete Vale De hecho lo que tiene es Una especie de picos Y tal Dependiendo de la especie De Packer Dinosaurus De la que nos refiramos Pero eso ¿Qué es? O sea Tiene cuernos Tiene arriba cuernos Y después tiene ese Cuerno tipo El dinosaurio Te chetado de la vida O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? Y esto es un documental Relativamente reciente Tío O sea ¿Pero cómo se pueden hacer Estas cosas? Es Horrendo gente Muy What the f*** Este momento Totalmente Tío Increíble Y bueno Ya para finalizar Esta sección Vamos con el puesto Número 3 Y es de los documentales De NHK ¿Vale? Una hasta donde se yo Igual me puedo equivocar ¿Vale? Es como una especie De plataforma coreana Para ver diferentes Cositas ¿No? Y entre ellas Documentales de dinosaurios Que de hecho Tienen varios vídeos En Youtube Que tienen millones de visitas Y bueno Aquí tenemos A un Trodón ¿Vale? Ese es el El animal El trodón Sin plumas Totalmente escamoso Es la cosa Más horrible Que he visto Mirad la cara Literalmente Si el diablo Tuviera algún animal Sería este O sea Este es la mascota Del diablo El trodón Este Mirad Dios mío Que cosa más fea ¿Cómo es posible? O sea Escuchadme ¿Cómo es posible Que un trodón Que sabemos perfectamente Que los trodón Los dromeosauridos O sea Los velociclaptores Y demás Tenían plumas Sí o sí Y aquí te pongan Un rex Totalmente emplumado Ahí Incluso con plumas Complejas En los brazos Y todo Y el trodón Te lo pongan Totalmente escamoso O sea Mirad como el rex Se espanta a los trodones Normal O sea Yo también los quería Lejos de mí Yo tengo claro Que me moriré Sin entender ciertas cosas De la vida Es que increíble En fin Gracias al cielo Que en el propio documental De Amazing Dino World Sí que aparece un trodón Y debo decir Que es precioso Emplumado Bellísimos colores Ahí sí tío Pero esto ¿Quién aprobó este modelo? ¿Por qué no tiene plumas? No lo sabremos nunca Y es más Ni quiero saberlo Siguiente puesto Y con él Pasamos a la siguiente sección Que sería Antropomorfismo ¿Qué significa esto? Esto es cuando A un dinosaurio En este caso Si estamos hablando De antropomorfismo En documentales Es como digo Cuando a los dinosaurios Les da comportamientos Ya no de animal Sino de humano ¿Vale? Que tiene como No sé Incluso llegando a aparecer eso Dibujos animados Tío Y aquí tengo que nombrar A un documental en sí Tengo que nombrar A Dinosaur Revolution También conocido en España Y en Latinoamérica Como el reino de los dinosaurios Este documental Me gusta un montón De hecho tiene Varias secuencias Que para mí son De lo mejorcito Del mundo de los documentales De dinosaurios Pero aún así Hay momentos que dices ¿Pero qué pasó ahí? O sea Es decir Mirad por ejemplo aquí Cuando una madre alosaurus Está pues simplemente Cuidando de sus crías Por la noche Y es despertada Y la forma que tienen De tratarlo Parece una persona Que se está despertando A las tantas de la madrugada Y va ahí a reventar De hecho al dinosaurio Que está haciendo ruido Y lo mata Le corta la cabeza No sé Luego tenemos aquí Este momento Que es una lucha Entre un par de machos De crioloposaurus Y uno intimida al otro Y la hembra ¿Vale? Le hace un gesto Al macho Como diciendo Ey venga Espabila Eso no es animal Eso es humano A mí no me jodas Luego también Tenemos un momento Así en plan Dibujo animado Cómico En el segundo episodio ¿Vale? Otra vez volvemos Al de la losaurio Porque hay un momento En el que un Tranforincus ¿Vale? Es atrapado Por unos nitolestes Y en lugar de matarlo O comérselo o algo Está ahí como diciendo Te voy a comer De repente que hay una gota De la baba de un animal Y es como ¿Qué será eso? No lo sé Voy a seguir comiéndote Otra vez que hay una baba Y se gira ¡Oh! ¡Otro dinosaurio! Y se ve ahí el torbo ¿No? Y es como ¿Pero qué cojones acabo de ver? O sea ¿Esto es Looney Tunes? ¿O cómo va la cosa, tío? Bueno Espero que se haya entendido El punto del tema Del antropomorfismo ¿No? Así que ahora vamos a pasar Al puesto número 2 Como tal Que es este Que es para mí Digamos una cosa Que me saca totalmente Del episodio número 3 De Dinosaur Revolution ¿Vale? Tarticas de supervivencia Se llama el episodio Y es aquí cuando una cría De ananguera Escapa de dos cocodrilos Y mira lo que pasa, tío Definitivamente Esto es lo único Que no me gusta De Dinosaur Revolution ¿Vale? El rollo este Del antropomorfismo Exagerado Gente, de verdad Es que No parece un documental, tío A veces Parece dibujo animado Lo he dicho antes Pero es que No sé, tío Me he rayado un montón Pero bueno Opinión personal, claro Pero bueno Dejar claro que Repito, ¿vale? Que ya lo dije antes Pero insisto A mí Dinosaur Revolution En general me gusta Me parece una serie documental Del carajo Y sobre todo El episodio de Alosaurus ¿Vale? El segundo De Watering Hall Y Endgame El juego final Que sería el nombre Del episodio final Con los Rexes Me encanta también Guapísimos los Tiranosaurios, ¿eh? Al puesto número uno ¿Vale? Por supuesto Pero aquí ya pasamos A la última sección Del vídeo La que para mí Es la mejor de todas Que son Las exageraciones Esto pues En cuanto a modelos ¿Vale? En cuanto a Hacerlos gigantes O darles cualidades Que no te lo crees ni tú ¿Vale? Pues por ejemplo sería Vamos a pasar A una exageración Que se aplica En muchos documentales Sobre todo En los Tiranosauridos ¿Vale? En plan No sé Ya sabéis Los Rexes O primos de ellos ¿No? Gorgosaurus Aspletosaurus Albertosaurus Gorgosaurus Nanuxaurus Lo que queráis Eso sí Antes de pasar a esto Que para mí Es lo mejor de todo Tío O sea Es que no Hay cosa más ridícula Vamos a pasar A una mención especial A la marcha de los dinosaurios O The March of Dinosaurs ¿Vale? Que es un documental Que se emitió Por primera vez En el canal Odisea Y pues Tenemos ahí Una manada de Montosaurus Tranquilamente Sí Una tormenta Tal Y de repente Aparece un Albertosaurus Que pega un brinco De tres pares de narices Como si pesara Dos kilos Increíble 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 Este momento de ¿Pero qué ha pasado? Ahora este Albertosaurus Es mi ídolo Tío Es Dios Literalmente Está transformado En un ninja ¿Vale? Esto es un ejemplo ¿No? Ahora vamos al top 1 Que tiene lugar En el documental Llamado T-Rex And Evolutionary Journey O T-Rex Un viaje evolutivo O algo así Que básicamente Es un documental Donde se nos muestra Exactamente eso Es decir Los antepasados Del Tyrannosaurio En plan De Long One Long Y demás Ya en Asia Pues fueron evolucionando Poco a poco Pasando por diferentes Tyrannosaurios Como no sé Como Litronax Nanuxaurus Etcétera Y al final Llegaron al Rex ¿No? Y llegamos A este momento Que es increíble Gente Es glorioso Cuando dos Tyrannosaurus Rex adultos Se van a pelear ¿Vale? Se van a enfrentar En una batalla Por no sé Apareamiento Territorio Lo que sea Y vemos como Pegan unos Brink Por favor Mirad esto Tío No puedo Ay Dios mío Insisto Seguramente esto A la gente No le haga Ni puñetera gracia Pero es que a mí Me revienta Tío Me mata Tío ¿Cómo puede ser Que se les ocurriera Hacer que dos animales Que pesan De 7000 a 8000 kilos ¿Vale? Salten así ¿Qué diablos Acaba de pasar aquí? ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién ha animado esto? ¿Por qué? Sinceramente Espero que no haya Ningún nene por ahí Que se crea Que los Rexes Pueden saltar así ¿Por qué no? Pero ojalá Y lo digo en serio Ojalá se demuestre Que era posible Que un Tyrannosaurio Saltar así Porque es que te juro Por Dios Que me gustaría Mucho más el animal Fuera coñas Brutal De verdad Increíble Con esto me despido O sea Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme por comentarios Si vosotros también Tenéis momentos What the f*** En documentales De dinosaurios Y igual ¿Quién sabe? Esto se convierte en una sección Y hacemos varios episodios Y vamos nombrando ahí cositas De diferentes documentales Que me haya saltado yo O no conozca O cualquier historia Así que Estaré atento A vuestros comentarios Por supuesto Y dicho esto chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Ah y por supuesto Recordar que el Albertosaurus Es el mejor dinosaurio De la vida Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!